que onda mi gente como estamos yo dije que iba a cumplir un reto de irme caminando para la basa pero está fuerte el sol pero aquí voy a ver cómo me va quedamos llegando a la entrada donde está la alameda lucio flores este calor está bárbaro ni he salido del pobre ya no aguanto me voy a quemar más de lo normal está el cargo está cerrado ahorita si alguien me queda raro y le voy a decir no quiero tengo que cumplir un reto le voy a decir igual aquí donde les decía que se llama buenos aires la gente de allá es muy cálida muy alegre muy tranquila ya he entrado un par de veces y muy bonito lugar bien apartado del pueblo y aquí seguimos llegando a la casa de la isla yo no aguanto las patas se van quemando pero hay que hacerle frente ya casi aquí estamos llegando aquí está la casa de la isla que parece en google map en más casitas es un lugar muy bonito chulada de lugar y seguimos en la ruta hacia la basa seguimos avanzando en esta travesía a ver cómo nos va más adelante y a veces que he venido en el carro me pregunto que por qué la gente camina en mitad de la calle pero es porque no hay ceras la gente no puede ir aquí se pueden caer y pues peligroso ahora creo que me ha dejado la vida con la boca cerrada aquí miren qué bonito lo que hay aquí a media calle tengan cuidado cuando manejen por aquí porque estos animalitos están siempre por estos lados miren una linda cabra la cabra de Heidi ya estamos a punto de llegar señores miren que aquí hay otra no la había visto como se camuflajea bien original ahí con el ambiente chulo bueno y si hemos llegado a la baza no la baza la baza miren qué bonito aquí está la iglesia nunca he subido quizás hoy suba pero traemos el drone para grabarlo todo hola miren quería mostrarles este mural se llama la sagrada familia y la obra fue realizada dice en apoyo del padre freddy o párroco freddy no sé y ahí están los nombres miren fabio rellana guadalupe de quintanilla sarita laura quintanilla y miembros de la comunidad de ese y el pintor que es nada más y nada menos que nuestro amigo samuel beltrán esto fue realizado en agosto del 2021 y como pueden ver y es una hermosa obra de arte aquí en la baza así que está bonito muy bonito ahorita hemos llegado al punto céntrico de la baza y nada más y nada menos estamos en el centro escolar Juana Roselia Arruiz aquí está aquí seguimos disfrutando de la baza aquí hay una soledad terrible si no pasaran carros dijera que aquí no existe nadie ya casi llegamos a nuestro destino hay un descuento más acerca de la baza para que le guste ella sigue la baza están las notificaciones y todo lo demás pero yo la voy a desviar aquí así que pongamos la vía porque voy a salir de la calle vamos para acá adentro gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren para acá adentro, es para Las Víboras. Un lugar muy bonito acá de Tapalhuaca. Ya hemos ido a entregar juguetes. Así que al rato vamos a visitar Las Víboras. Para que ustedes puedan verlo, desayadamente me voy ahogando. Miren, es que les voy a mostrar esto. Aquí es el kilómetro 44 de este de San Salvador hasta Tapalhuaca. Vaya dato. No lo digo porque me van a dejar el video. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién recuerda esto? ¿Quién recuerda esto? ¿Quién nos hubo con esto? Lo tiraba y daba vueltas, ¿se acuerdan? ¿Será que estoy tan viejo ya? Puede ser. Ya llegamos a Tapalhuaca. Vamos a llegar en sudor. Falta mucho todavía. Por ahí escucho un gran musicón, oigan. ¡Ay, vacil por ahí! Domingo por la tarde. Y por lo general las tiendas están cerradas, miren. Bien extraño. Pues acá me fui. Luego voy a regresar por este lado. Para que también conozcan aquí. Llevo y cansado, créanme. El sol es el que explica. Está demasiado caliente. Y ahora estaba oscuro. Hoy está bien despejado. Miren aquí otra tienda que está cerrada. Domingo por la tarde en Tapalhuaca, señores. Bueno, aquí seguimos. No pude grabar arriba porque me entretuve ahí con unos amigos que estaban echándose una balajeada de cartas. Pero aquí vamos. Rico está aquí ya. Que si fuera todo el camino. Que si fuera original. Pero bueno, aquí vamos ya llegando. Hoy voy para donde mi abuela. En el día que grabo este video, nuestras amigas de sorbete artesanal de Tapalhuaca están cumpliendo un año. Ahí está. Así que muchas felicidades y éxitos. Y se los recomiendo. Son riquísimos. Más el de coco. Bueno, llegado a mi destino. Ha sido un viaje bonito. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima aventura. Chao. 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 Gracias por ver el video.